¡Hola a todos y a todas! Sean bienvenidos a la historia de en mi canal vblog.saul Mis redes sociales deben estar apareciendo en la pantalla y como ya lo vieron el día de hoy será la historia de Michael Jackson Así que para no darle tantas vueltas comenzamos Nació en Gary, Indiana el 29 de agosto de 1958 y para los que les gusta la astrología su signo zodiacal era Virgo Michael Joseph Jackson era su nombre y era el séptimo hijo de una familia de nueve hermanos Jackie, Germaine y Tito son sus hermanos mayores que fueron los primeros en acercarse de alguna manera en la música con una guitarra eléctrica que su padre habría comprado para ese entonces El padre de Michael, viendo el talento de sus hijos decidió crear una pequeña agrupación de música con cuatro de ellos Tito, Jackie, Germaine y Marlon Michael para entonces sólo contaba con cuatro añitos cuando esto había ocurrido Aún era demasiado pequeño, no podía enrolarse todavía en el movimiento que causaba el grupo junto con sus hermanos pero para entonces él ya se movía al ritmo de la música y a veces jugueteaba con algunos de los instrumentos Michael con sólo cinco años tenía talento suficiente como para incluirse en este grupo junto a sus hermanos además de ser el cantante con la merma de Germaine el cual pues le vino a quitar su lugar a partir de ese momento el grupo de música de los hermanos Jackson sería nombrado The Jackson 5 Cuando Michael ya tenía 10 años el grupo probó suerte en el estudio de Barry Gordy siendo contratados de manera inmediata el talento era demasiado al poco tiempo pulieron sus habilidades y ya estaban de gira en los Estados Unidos fueron apadrinados por Diana Ross quien fue una parte fundamental en el crecimiento de la agrupación por aquellos años Michael era el juguete de la familia y actuaba como tal era extrovertido, sorprendente y un niño dulce al que le gustaba leer Peter Pan la voz de Michael el desparpajo y su talento artístico captaron la atención del público sin demora llegaron al número uno con varios discos sencillos I Want You Back ABC The Love You Say I'll Be There Pues bueno, entre otros habían comenzado la Jackson Mania Michael se concentraba más y más en el protagonismo del grupo hasta que con 14 años comenzó su carrera en solitario pero sin dejar de irnos a la agrupación que formaba con sus hermanos este joven talento iba evolucionando con su carrera a pesar de la edad que tenía y vaya, era un crecimiento pasos agigantados rozando ya los años 80 con la mayoría de edad Michael Jackson se lanza al mercado discográfico de la mano de Quincy Jones alcanzando los números más altos del éxito estos números habían sido los más altos y los primeros en obtenerlos un artista de tipo pop incluso Steven Spielberg dijo alguna ocasión su talento y su misterio han hecho de él una leyenda viva él fue hermano de la también estrella del pop Janet Jackson y de la cantante La Toya también antes de seguir me parecía muy importante mencionar este dato pues son gente que ha trascendido y también formaron parte de su carrera y bueno ellos fueron importantes en lo que hacían no solo por él pero claro él después se convertiría en convertiría en el rey del pop Michael Jackson comenzó su carrera en solitario en el año de 1971 con Go To Be There su primer trabajo llegó en 1972 al top 10 británico y al número 1 de los Estados Unidos un gran número sin duda le esperaba un futuro prometedor su verdadera consagración como estrella se produjo después de intervenir en la película musical El Mago de Oz aunque la película no fue pues un gran éxito en taquilla su director musical Quincy Jones fue el artífice que impulsó la carrera de Michael hasta cosas nunca antes vistas la importancia del respaldo de Quincy Jones se puso en evidencia con los resultados del álbum Off The Wall en el año de 1979 quedaría el nuevo ídolo del pop la nada despreciable cantidad de 5 singles éxitos consecutivos con temas como Rock With You o Don't Stop caray el mismo nunca se imaginó que esto apenas comenzaba Thriller en el año de 1982 resultó ser el álbum más vendido de la historia de la música con 6 de sus 9 temas como sencillos en las listas de popularidad británica y americana en Inglaterra lograría aún más fama con dos temas cantados con Paul McCartney The Little Is Mine en 1982 y Say 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 en 1983 wow tocar con Sir Paul McCartney no cualquiera solamente una leyenda claro una leyenda viviente así como lo fue en su tiempo por ejemplo Kurt Cobain de quien también tenemos video en el canal y espero que lo puedan ver se los dejo en la pantalla o en la parte abajo en la descripción pero regresando al rey del pop poco antes Michael Jackson había participado en la gira final de los Jackson en 1985 que fue digamos bastante esponjosa porque ya contaban con una compañía de refrescos que los patrocinaba para regresar después con un nuevo álbum Bad en 1987 de casi idéntico éxito comercial que su anterior disco publicó en 1988 su autobiografía que fue acompañada que fue acompañada de un film protagonizado por la estrella seguro esto tal vez no lo sabías pero yo tampoco pero lo investigué para que lo pudiéramos conocer debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller en 1982 que fue el disco más vendido de la historia aún en el año 2013 se convirtió en la mayor estrella de la música pop en este momento bueno en ese momento publicó en 1988 su autobiografía como les acabo de comentar en los años 90 se edita Jack Dangerous en 1991 junto con una gira gira internacional como en anteriores ocasiones pero poco después estalla un escándalo por supuestas inclinaciones pederastas que lo llevarían a la suspensión de algunos de sus conciertos y un retiro del que solo sale para anunciar su matrimonio con Lisa Marley Presley si nada más y nada menos que con la hija del rey Elvis Presley unión que duraría hasta principios de 1996 Michael Jackson a lo largo de su trayectoria ha cosechado múltiples premios ha sido incluido dos veces en el salón de la fama del rock and roll ha partido múltiples récords en el Guinness World Record y ha recibido 26 American Music Awards y 15 premios en diversas categorías musicales de los cuales dos son póstumos es decir ya fueron después de su muerte posee el récord del artista más galardonado de la historia de la música con más de 400 premios además ha sido reconocido por sus actos de filantropía ostentando el récord al artista que más dinero ha donado a obras benéficas o bien de caridad con cientos de millones de dólares donados a 39 instituciones de este tipo Michael tuvo tres hijos de nombres Paris Michael Catherine Jackson Prince Michael Jackson II Michael Joseph Jackson Jr. también conocido como Blanquet casualmente el significado es blanquito yo no diría uno de sus episodios más cuestionados fue cuando en el año del 2002 se encontraba en Berlín para recoger el premio anual de televisión y medios audiovisuales también llamado Bambi otorgado cada año por la compañía alemana Hobart el excéntrico cantante no se le ocurrió otra cosa mejor para celebrar el momento que enseñara a su hijo por el balcón del hotel en el que se encontraba hospedado Michael Jackson pasará a la historia no solo por ser el rey del pop y un genio en la música sino también por el proceso de transformación al que sometió a su cuerpo se estrechó la nariz abultó sus pómulos modificó su barbilla y probablemente lo más destacado haya sido que aclaró su piel recordemos que en la época en la que él era joven el racismo estaba todo lo que da actualmente pues ha ido disminuyendo aunque todavía existe pero si fue una etapa muy complicada para él y su familia pues no le gustaba que la gente le dijera negro o que lo insultara al decirle esta situación bueno pasó de ser negro a blanco pero sacrificando su salud un medicamento muy agresivo es la fórmula mágica que utilizó el rey del pop para modificar el tono de su piel ello lo llevó a sacrificar su organismo ya que sus pulmones e hígado sufrieron las consecuencias un hombre sin igual con un talento inaudito muchos dicen adelantado a su época que era un perfeccionista bailaba de manera increíble y cantaba muy bien con estilo sencillamente único impulsó diferentes modas en diferentes partes de su trayectoria por ejemplo el hecho de utilizar un guante el tipo de peinado las calcetas blancas con zapatos negros las chamarras que lo distinguen entre muchas otras cosas el rancho de netherland es una propiedad ubicada en santa bárbara california en los estados unidos que perteneció al cantante estadounidense el nombre de netherland que significa el país de nunca jamás en español proviene de la isla de la fantasía de la historia de peter pan donde los niños nunca crecían jackson bautizó así la propiedad ya que se consideraba a sí mismo como un nuevo peter pan michael decía que amaba a los niños y ese lugar era un parque creado para ellos eso tal vez fue un poco o pudo haber sido el motivo del cual surgieran dudas a la gente sobre su sexualidad o sobre sus gustos sexuales la verdad no se sabrá yo la verdad espero que jamás haya atacado sexualmente a un pequeño pues es un delito gravísimo que nadie debería hacer michael jackson falleció el 25 de junio del 2009 en su mansión alquilada de homie hills en bel air en los ángeles california su médico personal contratado para la gira this is it con rat murray declaró haber encontrado a jackson en la cama sin respirar y con un débil pulso y que sus intentos de reanimarlo fueron en vano el 28 de agosto la oficina del juez en los ángeles calificó la muerte del cantante como un homicidio e indicó que había sido provocado por una mezcla de propofol y lorazepam murray es condenado al ser considerado culpable de administrar medicamentos sin la supervisión correcta homicidio y negligencia es como yo le llamaría pues bueno esta fue la historia de michael jackson que espero pues haya sido de su completo agrado este hombre dejó un gran vacío en la música y en los millones de fanáticos que llegó a hacer en todo este tiempo y que aclama en su música aún muerto sigue vendiendo grandes cantidades de discos y es considerado hasta el día de hoy como el rey del pop muchas gracias por acompañarme y nos veremos en el siguiente video de la historia de recordándoles que hay más capítulos de figuras como corp cohen o marilyn manrow solo por mencionar a algunos así que bueno esto es todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente la historia de hasta el próximo video y hasta luego